Iniciamos con la ruta periférico Va y Ben, que recorre el periférico de Mérida con 69 paraderos para moverte más ágil y rápido. Los autobuses tienen cómodos asientos, aire acondicionado y capacidad para hasta 80 pasajeros. Son completamente incluyentes, ya que cuentan con un sistema braille, timbre, entradas más bajas, espacios para quienes usan silla de ruedas y un rack para bicicletas. A través de su aplicación para celulares podrás consultar ubicación de parabuses, recorridos en tiempo real y tiempos de espera. Gobierno del Estado de Yucatán